Desde la Embajada de Costa Rica en Alemania, tengo el gran agrado dirigirme a todos ustedes ciudadanos costarricenses. En este particular año 2020, donde nos hemos enfrentado a cierres de la sociedad y la economía, ahora en noviembre por segunda vez, hemos encontrado formas novedosas de realizar nuestro trabajo a fin de cumplir las metas y así poder coadyuvar al desarrollo de nuestro país. En el campo político, hemos facilitado contactos a distancia entre jerarcas para fortalecer los lazos de amistad y cooperación ya existentes y duraderos. Para la reactivación económica de nuestro país, hemos realizado múltiples gestiones ante entidades gubernamentales alemanas para reforzar la reapertura del turismo alemán hacia nuestro país. En el ámbito de vencas, aparte de las que habitualmente el gobierno alemán confiere a través del servicio de intercambio académico alemán, hemos contactado nuevas redes de universidades, no solamente para ampliar los intercambios académicos, sino también para que se considere recibir y becar a estudiantes costarricenses en instituciones académicas y técnicas de educación superior. En eventos digitales entre asociaciones empresariales alemanas y los países de América Latina y Caribe, hemos posicionado a nuestro jerarca de relaciones exteriores y de comercio exterior. Estos eventos han tenido una amplísima visitación por público empresarial especializado y tenemos ya fijado un nuevo evento comercial virtual antes de que acabe el año con la Confederación Alemana de Cámaras de Industria y Comercio para atraer inversiones y promocionar nuestras exportaciones ante empresas alemanas. Hemos realizado eventos académicos con universidades alemanas en formato virtual, donde incluso ha participado el reconocido escritorio académico, premiado a nivel nacional e internacional, Dr. Queens Duncan, sobre la afrodescendencia en nuestro país. A nivel cultural nos dimos a la tarea de posicionar conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional en festivales culturales de fundaciones como la Fundación EULAC, sin costo alguno para el país. Para nuestra fiesta patria circulamos videos promocionales del ICT donde se muestran las bellezas de nuestro país. Muchísimas gracias.